¿Qué es la Cámara de Diputados? Frente a la realidad que se está viviendo en la Argentina y que objetivamente hay muchos sectores de la población, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, que tienen hambre, claramente tenían que acceder. Ahora, vuelvo a insistir, no es que ideológicamente ellos lo crean, porque si no, lo hubieran hecho antes. Porque si no, las mismas medidas que tomaron antes, que el presidente Macri dijo después del 11 de agosto, he escuchado, bajo el IVA, bajo ganancia, todo el año le estuvieron pidiendo a los dirigentes opositores que tomara algún tipo de decisión, porque la escala social cada vez descendía más. Bueno, esa es la realidad y también es lo que estamos debatiendo, por eso esa es la diferencia. El gobernador de la provincia ha pedido que nosotros seamos los más amplios y participativos posibles en el ámbito del Consejo Económico Social. Y ese es lo que dice la ley. La ley dice que es un diputado y un senador. Y nosotros lo que le hemos invitado, y la verdad que estamos muy contentos que hayan participado, fue invitar a todos los presidentes de bloques y la Cámara de Diputados. Entonces, esta es la manera de encontrar soluciones si realmente le querés encontrar soluciones. El gobernador de la provincia quiere encontrar soluciones, quiere propuestas, quiere que de alguna manera nos hagan sugerencias solidarias, de manera, de alguna manera decir, todos podemos aportar nuestro granito de idea que seguramente va a ser bienvenido para la solución final. Así que la verdad que la reunión que hemos tenido con diputados y senadores ha sido muy buena, es un avance importante en el diálogo, lo hemos reconocido nosotros y lo han reconocido ellos. ¡Suscríbete al canal!